La Guardia Civil investiga a tres personas en Murcia después de haber hallado 5.000 toneladas de tóneres de impresora usados en un almacén clandestino. Estos residuos peligrosos estaban apilados sin ningún tipo de control en una nave industrial embargada que además carece de medios de extinción y de vigilancia. Tres personas están siendo investigadas por este delito contra el medio ambiente, por usurpación de inmueble y por pertenencia a organización criminal.